¡Primer round! Volate Sánchez, vestido justamente de un short color café, representando a Honduras, se enfrenta a Edwin Canito Cano de Michoacán, México. Arrancamos ocho asaltos, un menos, de puritito rock and roll. Un buen cross. Edwin Cano gana el centro del cuadrilátero. Bueno, deja. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Una por knockout, y esa fue contra el medallita Jiménez, un gran exponente del peso que ya ha tenido oportunidades mundialistas. Trae buenos rivales, sin embargo, en sus últimos combates, sus rivales han sido un poco más modestos. Muy bueno. En cuanto a los récords. Tercer round. Comenzó. Estamos de vuelta en ESPN Knockout. Bueno. Tercer asalto de este pleito pactado a ocho rounds. Un buen cross. Sigue el Chocolate Sánchez buscando cortarle todos los espacios del cuadrilátero al mexicano Edwin Cano. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Caminando hacia atrás Cano, trabajando con ese gancho izquierdo al cuerpo. Cominaciones largas por parte de Sánchez, pero ha salido respondón el mexicano Chris Namuz. Como todo mexicano Si bien esta vez le tocó ir para atrás Porque la verdad que Sánchez no deja de avanzar Muy bueno Hay un contragolpe por parte de Cano Ahí lo vemos también haciendo Pasos laterales, buscando los ángulos Para no tener que irse contra las fuerzas 10 segundos Parejo 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 Cuarto round Comenzó Arranca el cuarto episodio De este pleito Por el cinturón OMB latino Mini Mosca Vemos a Sánchez trabajando con el jab Buena combinación de ganchos Y ahora también trabajando con el jab El mexicano Mariale Bien Sánchez tiene buen volumen de golpeo Pero lo que está haciendo el mexicano Es moverse en ángulos Girar para quedar fuera de la línea de ataque Y poder contragolpear Se están dando los dos Y creo que al final esto va a ser Un pleito de resistencia De fondo físico Muy bueno Volado derecho por parte de Sánchez Que responde con doble jab Edwin Cano También suelta ese volado derecho Edwin Parejo Ganchito al cuerpo por parte del chocolate Ceci Camus Ceci Comunales Parejo Correcto Y también trabajando al cuerpo Que buena mano Siempre para adelante Sánchez Por lo pronto Cano Con más variantes En los ángulos También en las combinaciones Cross de izquierda Siendo para mí Un poquito más efectivo Y con un poquito más de poder Genial O al menos En este asalto Habrá que ver Que pasa de aquí Hasta el octavo Como dice Mariale Que va a depender mucho De la resistencia física ¡Ay! ¡Qué buena izquierda! Ambos cogilistas Claro Fíjense cómo Cano Ya está agarrando ritmo Mueve la cintura Aunque Sánchez vaya hacia enfrente Él puede esquivar algunos golpes No todos Y coloca los suyos Ajá Buena guardia El chocolate Sánchez Todo el tiempo Con ese afán De cortar los espacios Al mexicano Doble voladito Derecho por parte de Sánchez Tremendo volado izquierdo Por parte de Edwin Cano Excelente Aperta Gancho de izquierda Gancho de derecha En cuanto a la calidad En la potencia Que decía Ceci Se ve que el mexicano Pega un poco más fuerte Aunque Sánchez Está tupiéndolo más La domina Eso Se está viendo Un buen combate Buscando el cuerpo Edwin Cano Un buen round Ganchito izquierdo Por parte de Sánchez Ahora trabajando Con el jab El de Honduras Tremenda combinación De volados Ahora doble recto Por parte del chocolate ¡Uf! ¡Uf! ¡Diez segundos! ¡Excelente! Sigue presionando El hombre de Honduras Otro bonito Ganchito izquierdo Por parte de Sánchez ¡Pausa! ¡Quinto round! A punto de dar inicio Al asalto Número 5 Comenzó De este pleito De este pleito En la categoría Mini Mosca Bueno Un buen cross Buena peja Busca ese volado Izquierdo Sánchez Un buen boleado Ahora ese recto Con el brazo derecho Muy disciplinado Con el jab El hombre de Honduras Cris Bien Tremenda la intensidad Que están dando Ambos boxeadores Si bien empezan El pleito Ahí manejando Los golpes rectos Sobre todo La larga distancia La mayoría De la pelea De la pasa En la media Y en la corta En intercambios francos Donde por momentos Nosotros conectan Manos Muy bueno ¡Muy bueno! Dijiste Intercambios francos Fue La palabra mágica Para Edwin Cano Quien empieza A pisar el acelerador Le responde también Con Gallardía Parejo El hondureño Chocolate Sánchez Trabaja con el jab Buscando esos volados Sobre todo Con el brazo derecho Qué buena mano Qué bonito jab Le acaba de meter Cano Cross derecha Va a revisar Cross izquierda Excelente Una cinta Hace eso Todo Genial Hay un cuadrado Con el calzado Domina el combate Creo que en este round Tiene mejor ritmo El mexicano Está soltando más las manos Y está siendo más preciso Más allá de que No sea Quien está boxeando Hacia enfrente Excelente Se confunde La agresividad Con la agresividad Efectiva No es lo mismo Estar caminando hacia enfrente Recibiendo ese tipo De ya Estar conectando Con este asalto Con esas combinaciones Buena guardia Buena guardia Sí Decía Cris Buen rampo Espectacular Eso que comentaba Mariela Que boxeando hacia atrás Está conectando Muchísimas manos La parte Es lo más difícil Del boxeo Poder conectar Y hacer un buen boxeo Yendo hacia atrás Ganan este asalto De manera espectacular Lo procediendo Conecte a esos rectos Entraron netos A la cara De Sánchez Lo domina La domina Eso Ahora Sánchez También conectando Buenas manos Buen volumen Justo Combinaciones directas Al rostro de Cano Le sacude Todas y cada una De las ideas El hombre de Honduras Es el de Cano También pasa mucho Con la cintura Los golpes Los golpes Curvos Sobre todo Cano Wow Y al final Excelente Cerrar esas combinaciones Con los golpes rectos Le ha venido bien Sin embargo Siguen siendo Rounds Muy muy parejos Nueva pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más boxeo Aquí en ESPN Sexto round Disfrutando de esta cartelera de boxeo desde Nicaragua Suena la campana Arranca el round Número 6 Un buen cross Edwin Sánchez vestido de blanco Y conectando esos ganchos al cuerpo del oponente Gerardo Chocolate Sánchez El hombre justamente vestido con short color café De Honduras Tegucigalp Buen combate Y este ritmo de pelea que vienen sosteniendo desde el primer asalto Sin hacer prácticamente ninguna pausa Impresionante el rendimiento y el volumen de golpeo que aplican los dos Muy bueno Muy bueno Gancho derecho conecta el mexicano Están los dos recibiendo Pero quien se conmueve Cuando llegan las manos Es Sánchez Que descompone un poco la postura Regresa a buscar el intercambio Coloca sus manos Pero si pierde el equilibrio por un momento Qué buena mano La fortaleza de los golpes del mexicano Incluso en esto de estar intercambiando Sánchez ha demostrado tener un poco más de Cross izquierda Perdón Cano ha demostrado tener un poco más de defensa Haciendo cintura Haciendo pasar algunas manos Mientras que Ahí lo vemos A Sánchez cuando lanza a Cano Las recibe todas Las para todas con la cara Domina el combate Es el recto izquierdo Y también él volado con la izquierda de Cano Mariales El guapo es el golpe poderoso Y ha lastimado varias ocasiones A su oponente con esa mano izquierda Y está tratando de subir La derecha a Sánchez Pero la sube De lado Y a la altura del mentón Ahí hay que cubrirse Con la izquierda Tratar de tapar Esas manos rectas O mover un poco La mano no tenerla tan lateral Porque Cano no está optando Por golpes curvos Sino por golpes rectos Que están entrando Directo al mentón Y lanza de a tres o cuatro Y no No tiene a bloquearlas O a barrer Esas manos Excelente Y un cabezazo Claro Fue clarito Gancho de izquierda Gancho de derecha Otra vez Para que le dis duela más Después de este tope Ganchitos Y otro recto izquierda En directo y sin escalas Aterrizado de forma perfecta Ya le agarró el gusto El Wincano Esa combinación De uno, dos O de tres Rectos bien Por dentro Al mentón Son golpes que llegan Y que lo van dejando Cada vez más sentido a Sánchez Cuando implementa No solo ese ataque Y esas combinaciones largas Así dos o tres manos Sino que también Le suma esos pasitos laterales Esos ángulos Esos ángulos Es perfecto Excelente Uy Buen volado derecho Por parte de Sánchez Suena La campana Y el sexto Ya es historia Séptimo round Comenzó A ver si los Sánchez Punto a favor De uno o de otro Un buen pro Penúltimo asalto Lo arranca Cano Con esos golpes rectos La responde también Con un recto derecho Sánchez Un buen boleado ¿Cómo le cambió ¿No? Del recto Se fue por el volado Entraron bonitos Los dos Conmovieron a Sánchez Que sigue así en frente Con muy buen Volumen de golpeo Pero con poca potencia Cosa que Que su récord Quizás Un tanto engañoso Porque nos dice Que tiene cinco Knockouts En siete peleas Cano le conectó Le conectó Por lo menos Ocho golpes De forma consecutiva Muy bueno A los hondureños Y comunales Se está sirviendo Con la cuchara gigante El hombre de blanco A mi entender Cada asalto que pasa Es más notorio Parejo Le golpeó por parte de Cano Mucho más eficiente Uy Cómo lo cruzó Parejo Y a destacar realmente La fortaleza de Sánchez Porque han sido Qué buena mano Que podría haber terminado La lona Y sigue Al tú por tú Sin dar un respiro Cross de derecha Un poco también Pasándonos Los números Justamente Excelente El récord de Cano Dice que De once victorias Solo dos fueron Del knockout No tiene pegada Pero bueno Ojo porque la sumatoria Domina el combate Tremendo la cantidad De golpes Que conecta seguidos Y que Sánchez No tiene respuesta No le está sacudiendo Con ellos volados Muy bien La respuesta de Sánchez Es desgarbada Desde donde puede Con ganas de hacerle frente A un Cano Que ya está totalmente En ritmo Soltando las manos Y que al parecer Pues le dieron Oxígeno En el descanso Porque vean Cómo se apalanga Buena guardia Ya van dos Volados Izquierdos Inmisericordios Por parte de Cano Cris Literalmente Le está sacudiendo La cabeza A Edwin Sánchez Que sigue respudiendo Pero se ve Disminuido El hombre del café Si total Es que me refería Eso O sea No tiene respuesta En el momento Que está recibiendo Porque no es que recibe Una mano Y hace algo Para defenderse O para contrarrestar No recibe cuatro manos seguidas Y luego recién Tiene la respuesta Eso me refería Que se queda sin respuesta La domina Está sentido Uy Eso tenía que ver Claro Por supuesto Claro Por supuesto Le estaba bailando La cabeza Como piñata De posada Un buen round Wow Ojo que cuando tiró A la izquierda Y fue a dar A las cuerdas El referee Pudo haber dado Un conteo Porque las cuerdas Evitaron la caída Pero No fue a buscar La pelea Y creo que la detención Viene muy bien Por parte del referee No sé Qué opinen ustedes Totalmente de acuerdo Y como Como decía Flaca Hubo un cruzado Que ya se notó Que quedó sentido Y la cuerda Bueno ahí Ahí también la cuerda Lo frena Pero anterior Hubo un cruzado Que lo vimos Que las piernas Le tambalearon Y ya de ahí Estaba mal Sánchez No tenía manera De revertir De poder salir De ese acecho Porque como Lo veníamos notando Anteriormente también Estando bien Y sin estar sentido Ya no tenía Respuestas anchas Cuando recibía tantas manos Imaginate Estando noqueado No iba a poder salir De ese acecho Vamos a anunciar Al ganador In the minute two With 31 seconds Of the round seven The referee Alberto Méndez Stop the fight Giving the victory By the way Of technical knockout For the new Latin American champion WBO Edwin Canito Cano Por la vía del knockout Edwin Cano Se lleva Esta Batalla La vía del knockout La vía del knockout